Más adelante les voy a enseñar los recibos de pago para que vean ustedes mismos que estas aplicaciones realmente funcionan. Para que no digan en los comentarios, este video es falso, no funciona, es fake y todo eso. Hola, hola, hola a todos. Este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video, hoy les voy a traer tres aplicaciones para que ustedes puedan conseguir dinero en su cuenta de Paypal. Estas aplicaciones fueron las que más me sirvieron, las que son más fácil de usar y pues las que realmente funcionan. De hecho, si veo que este video tiene un montón de likes y todo aquel que lo está viendo se suscribe, vamos a sacar una segunda parte. Ya que anteriormente ya hemos sacado videos de cómo conseguir tarjetas de la Google Play totalmente gratis y todo esto. O mejor dicho, saldo para tu cuenta de Google Play. Así que si no ha sido a ver lo que son estos videos, pues te los estaré dejando acá abajo en la descripción. Para que una vez que completes lo que es este pequeño tutorial, te puedes ir con el siguiente y puedas juntar todos los videos. Y ya sea mucho más sencillo de que puedas juntar dinero para comprarte algún pase elite, para comprarte cosas por Rappi. Que por cierto, pues ahí te dejo mi código de Rappi para que lo vayas a usar y listo. Así que ahora sí, sin más que decir, quédate a ver lo que es este tremendo tutorial. Así que vamos a comenzar con lo que es esta primera aplicación. El link de descarga de todas las aplicaciones que vamos a mencionar en lo que es este video, estarán aquí abajo en el primer comentario. Simplemente ir a los comentarios, le das un clic y ya te va a salir la lista de todas las aplicaciones. Y el link de descarga directo para que no tengas ningún problema de estar buscando cómo se llaman, cómo las instalo, cómo las descargo, dónde las descargo y todo eso. Así que acá abajo en los comentarios va a estar todo. Entonces pueden ver que esta es una aplicación súper sencilla de usar. Así que pueden ver que una vez que ya inicia esta sesión con lo que es tu cuenta, si no tienes una cuenta, simplemente te registras con lo que es tu cuenta de Gmail o con tu cuenta de Facebook. Así que una vez que estamos acá, pueden ver que nos salen todas estas giveaways. Que sí te puedes suscribir o puedes unirte a lo que son estos pequeños sorteos. Simplemente para unirte, le das clic en suscríbete gratis y ya estás participando. Literal, ya estás participando y puedo hacer que alguno de estos puedas ganar. Pueden ver que están participando, en este caso, 111 mil personas y termina en 400 horas, pero esto es un montón de tiempo. Si bajamos más, pueden ver que unos terminan 88 horas, 73 horas y todo esto. Así que yo les recomiendo que simplemente se suscriban a los que más puedan porque puede ser que alguno de estos puedan ganar. Ahora, esta no es la única forma de que puedas ganar dinero con esta aplicación. ¿Por qué? Porque pueden ver que aquí está todo esto. Pueden ver que hay un sorteo de 20 centavos de dólar, de 10 centavos de dólar, de 10 centavos y todo esto. Así que, pues, intenta participar por, pues, no un premio tan grande, pero tampoco tan pequeño. Pueden ver que un premio de un dólar, hombre, está bastante bien que de dólar en dólar ya puedes juntar bastante. Entonces, en la segunda opción, pueden ver que aquí nos salen como recompensas. Por cada día que entremos a lo que es esta aplicación, vamos a ganar dinero. Así que yo les recomiendo que entren a diario si es que pueden y nos sale un regalito en la parte de arriba. Simplemente le damos un clic y listo. Ahora, para conseguir el regalo del 12 de mayo, que en este caso, pues, es mañana, pues, le das un clic simplemente y entras mañana. Aquí pueden ver que hay más opciones. Tú puedes ganar dinero por contestar encuestas, por jugar juegos y por hacer rompecabezas y todo esto. Así que vamos a empezar poco a poco. Aquí en encuestas le vamos a dar un clic y simplemente es contestar encuestas. Tal cual, como dices, contestar encuestas. Y pueden ver que dependiendo del tiempo que le dediques a la encuesta, vas a ganar más o menos coins. Así que vamos a entrar a alguna para que vean cómo funciona. Vamos a seleccionar la de menos tiempo. Y aquí tienes que ver qué día viene después del jueves. Hombre, miércoles, viernes. Así que vamos a dar acá. Y es simplemente contestar encuestas. Yo les recomiendo que estas encuestas no las contesten a lo loco. ¿Por qué? Porque son encuestas súper sencillas. O sea, no hay tanta complicación. Por lo cual es ir contestando pregunta por pregunta. Que, como pudieron ver, al inicio no salía el tiempo aproximado en el cual la podemos responder. En este caso, la que entré fue la de 6 minutos. Así que yo me voy a salir de la encuesta para que les explique lo demás. Aquí pueden ver que está el de puzzle, el rectángulo. Al final son minijuegos que tienes que hacer. Recuerdas la imagen y al final lo tienes que resolver. Pueden ver que arriba a la parte superior nos dice un tiempo predeterminado. Y al final es contestar lo que es este puzzle. Pueden ver que ya contestamos esta parte y ya tenemos moneditas. Así que pueden ver que enhorabuena ya hemos ganado moneditas y hacer estos pequeños minijuegos. Así que esa es la primera aplicación. Ahora te preguntarás cómo retirar mi dinero que ya tengo. Para retirar el dinero simplemente le das clic en esta parte. Le vas a dar clic en convertir. Una vez que estamos acá vamos a seleccionar cuántas monedas queremos convertir. Aquí yo en este caso nada más tengo 1300 que es 0.12 de dólar. Y le damos clic en... Ok, es que puse más de las que tenía. Le damos clic en convertir y listo. Y pueden ver que en la parte de arriba nos sale el dinero que tenemos. Así que vamos a pasar con lo que es esta segunda aplicación. Recuerden que el link de descarga de todas las aplicaciones estará acá abajo en la descripción. Personalmente esta es una de las aplicaciones que más me ha gustado. De verdad. La anterior también está muy buena. Pero este es un nivel más. Así que pues yo te recomendaría que probaras las tres aplicaciones. Y tú decidas cuál te gusta más. Así que una vez que ya la instalamos. Recuerden que todo está acá abajo en el primer comentario. Bueno, les voy a explicar cómo es que funciona esta aplicación. Realmente es súper sencilla y parecida a la anterior. Por jugar minijuegos vas a obtener dinero. O simplemente por ver videos de publicidad. Así que pueden ver que aquí son tickets que nos da esta aplicación. ¿Cómo vamos a obtener estos tickets? Simplemente seleccionamos el minijuego. Le damos clic. Simplemente para obtener estos tickets vamos a jugar lo que son estos minijuegos. Este minijuego es de encestar la canasta. Así que no es tan complicado. Yo le recomendaría que le dedicaras unos 10, 15, 20 minutos al día lo que tengas disponible. Y poco a poco vas a conseguir lo que son más tickets y pues claramente más dinero. En este caso pues por manco ya perdí. Pero aquí puedes doblar los tickets o tener una vida extra en esta parte. Así que vamos a salirnos del juego. Vamos a explicarles un poquito más de juegos que hay. Así que si te está gustando lo que es este video te invito a que te suscribas. Le piques al botón de like porque nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100,000. Así que suscríbete ahora. Pueden ver que son un montón. Pero en lo personal lo que yo más les recomendaría es que se fueran aquí donde dice un spin gratis. Vamos a darle aquí en spin gratis. Aquí igualmente por entrar al diario vas a obtener premios. Por lo cual pues yo también te recomendaría que entraras al diario. Vamos a darle clic en spin y finalmente es una ruleta. Podemos ver que ya ganamos 25 centavos de dólar. Al final pues es girar esta ruleta. Le damos clic en conseguir spin. ¿Qué va a pasar? Se va a poner un anuncio publicitario. ¿Por qué? Porque de esta manera la aplicación gana dinero. Y con ese dinero que gana la aplicación nos paga a nosotros. Entonces al final es esperar esta publicidad. Esperemos a que termine y se doblan lo que son los giros de la ruleta. Así que cierro esto y ya tenemos más giros disponibles. Pueden ver que ganamos lo que son 12 tickets. Hombre no es tanto. Aquí ganamos otros premios. Y puedes tú clic casi infinito. Girar la ruleta. Es ver publicidad por publicidad. Son al final solo dos giros. Si no estoy mal. Entonces esta es la opción que más me gusta a mí. Es súper sencilla de hacer. No tienes que hacer mucho la verdad. Simplemente es pues girar la ruleta y listo. Así que vamos a girar la última vez. Aquí nos dieron más tickets y más tickets. Así que no estuvo mal la verdad. Yo esta aplicación es la que más he utilizado. Acá en la parte de premios. Igualmente son como giveaway. Son como sorteos. Pueden ver que aquí está un premio de la lotería. Que gana el bote. Para suscribirte o para entrar a estos premios. Para entrar a estos sorteos simplemente le das clic en consigue tu número. Y claramente nos va a salir un anuncio publicitario. Esta aplicación la puedes usar mientras ves un video en YouTube. Dejas tu celular a un lado. Se reproduce el anuncio. Y sigues usando esta aplicación. Al final pueden ver que hay bastantes lugares para que puedas entrar al sorteo. Bastantes boletitos. Y este sorteo termina en una hora treinta y dos minutos. Abajo hay un sorteo de cinco dólares. El de arriba es de mil dólares. Yo les recomendaría personalmente que mejor la jugaran a la segura. Y si fueran aquí a la ruletita. Y listo. En la tercera opción que nos sale es para instalar aplicaciones. Instalando estas aplicaciones vamos a ganar tickets. Yo casi esta opción no la uso. Pero también está ahí. Y en la cuarta opción están los premios que se han hecho. El top uno. El top dos. El top tres. En la última parte están los tops. Pueden ver que están las personas que han ganado dinero. Las últimas ganancias que han tenido los usuarios. Y listo. Es como un ranking se le podría decir así. Ahora para retirar nuestro dinero simplemente nos vamos a los tickets que tenemos arriba. O mejor dicho al dinerito que tenemos arriba. En este caso pues hay 19 dólares. Simplemente le das clic en retirar. Te va a pedir que ingreses algunos datos personales. Ya sea nombre claramente tu cuenta de Paypal. Y pues un poquito de datos personales. Aquí te recomendaría que leyeras las políticas de privacidad. Y listo. Simplemente le das clic en enviar. Y tu dinero se enviaría a tu cuenta de Paypal en un lapso de máximo 5 días. Esta es la última aplicación. Tú aquí vas a ganar dinero leyendo. Al instalar esta aplicación nos vamos a ir en la parte que dice cartera. Y nos va a pedir que iniciemos sesión con lo que es nuestra cuenta de Facebook. Yo les recomendaría que hicieran esa parte ya que es la más sencilla. Una vez que ya entramos a lo que es nuestra cuenta de Facebook. O iniciamos sesión. Nos va a salir un pequeño menú. Te va a pedir que selecciones tu categoría favorita. Y listo. Un consejo que les doy en esta aplicación. Es que se vayan ahora mismo a la parte de cartera. Ya te va a salir tu perfil. Y donde dice ingresa el código de referencia. En el primer botoncito. Le vas a dar clic en entrar. Y vas a pegar lo siguiente. Pay 43 58 70 79. ¿Por qué? Porque si pones esto. Automáticamente tú ya vas a obtener puntitos. Que esos puntitos es igual a dinero. Y claramente ya va a ser mucho más sencillo. Que tú puedes ganar más coins. Ahora. ¿Cómo puedes tú ganar más puntos o más dinero? Al final. Pues tú te vas a ir a la sección que tú quieras. En este caso. Pues está arriba divertidos. Deporte y entretenimiento. Que fueron las categorías que yo seleccioné. Y nos vamos a la opción de deportes. Vamos a entrar a algún post. Y pueden ver que en la parte de la derecha. Hay como un pequeño circulito amarillo. Que mientras tú vayas viendo estos. Estos anuncios. Estos posts. O estos videos. Tú vas a ganar más puntos. Así que yo te recomendaría. Que le dedicaras un poquito de tiempo a esta aplicación. Si te quieres informar. O simplemente quieres entretenimiento. Pueden ver que ya ganamos en este caso. Puntitos. Al final. Aquí te dice que desplaces hacia abajo. Para obtener las recompensas. En este caso. No sé por qué no me está dejando desplazar. Supongo que es porque estoy usando. Lo que es el emulador de la computadora. Y pues a lo mejor no hay opciones disponibles. De esta manera. Pero al final es obtener puntos por ir leyendo publicidad. Pueden ver que al final son noticias actualizadas. Que salen hoy mismo. Salen el día de ayer. Pero aquí está literalmente todo. Si nos vamos a la parte de divertido. Pues claramente van a salir otro tipo de posts. En la parte de videos. Podemos ganar dinero viendo estos videos. Porque si pues también puedes hacer de esta manera. Así que son videos de. En este caso pues son los populares de comida. No sé por qué hay videos populares de comida. Pero lo hay. Yo creo que en esta aplicación. No hay tanta complicación. Ya que al final es lo mismo. Es un tanto repetitivo. Se le podría decir. Pero si te gusta leer. O si te gusta ver estos tipos de videos. Lo puedes hacer. Ahora pueden ver que en la parte de acá arriba. Nos salen puntos. Para retirar nuestro dinero. Vamos a ir en esta opción. Nos va a salir esta parte. Vamos a cerrar esto. Y aquí puedes retirar tu dinero. Directamente a tu cuenta de Paypal. Que en este caso. El mínimo de pago son. Cinco dólares. Así que. Junta tus cinco dólares. Le digo que es muy sencillo. Simplemente es leer o ver videos. Y listo. No hay más. Así que. Pues realmente. Esas son las tres aplicaciones. El tiempo máximo. Para que esta aplicación. Te haga tu depósito. A tu cuenta de Paypal. Es un máximo de siete días. Si es que no estoy mal. Porque de verdad. Son aplicaciones que. Pues si funcionan. Y ya hasta. Les salieron en pantalla. Los depósitos. Los recibos de pago. De Paypal. Para que vean que si funcionan. Así que. Hombre. Yo les recomendaría. Que ustedes la probaran. Que lo intentaran. El mínimo probar. Una aplicación. O dos aplicaciones. De este video. Porque. Si las utilizas a diario. Yo te digo. De que sí o sí. Puedes ganar. Unos cinco. Diez dólares. Sin ningún problema. Así que. Simplemente. Le darías clic. En retirar dinero. Ingresas tu código de Paypal. Y listo. Claramente. Cuando ya tengas. Lo que es el mínimo. De pago. Así que. Espero que te haya gustado. Lo que es este video. Si es que te gustó. Suscríbete. Déjame un like. Y nos vemos en la próxima. Antes de que te vayas. Si quieres ver los videos. De cómo conseguir tarjetas. De la Google Play. Totalmente gratis. Te los estarás dejando. Acá al ladito. Simplemente. Ve ahí. Darle un clic. Y ya puedes ir. A seguir viendo. Lo que es esta pequeña serie. Ahora sí. Nos vemos en la próxima. Bye bye.